Hoy si ha visto una humareda, pues se incendió un depósito de autos del ITV. Claro, que la gente lo tiene muy presente la que va a hacer el ITV al Chateau, el ITV del Chateau Carreras, es eso que ustedes están viendo ahí, es el predio que está exactamente al lado del ITV, o sea, pertenece al ITV. Ustedes habrán visto motos en desuso, vehículos de todo tipo, en mal estado, abandonados. Pareciera que explotó uno de esos vehículos y las llamas se expandieron rápidamente al resto de esa chatarra que se ve ahí de vehículos. Sí, es todo un tema, porque dos por tres se incendian este tipo de depósitos de autos casi en desuso, ¿no? Bueno, este generó alarma por la humareda y mucha gente que empezó a verlo de ahí, se preocupaba por lo que había sido, bueno, fue eso. Mateo Lagos estuvo trabajando ahí, vos sabés, vamos todavía, Mateo, te vemos. Lalo, Jorge, ¿cómo les va? Buenas noches. Sí, ha generado preocupación, indudablemente, el incendio que se desató esta tarde aquí en este depósito municipal de autos en desuso. Esto está al lado de la planta de ITV de Chateau, sobre la avenida Cárcano, la colectora. Bueno, información de servicio hasta ahora, se acaba de habilitar el tránsito en ambas manos, así que en cuestión de minutos se va a normalizar la circulación aquí, que estuvo interrumpida durante prácticamente toda la tarde. Están trabajando todavía los bomberos, la situación ya está bajo control y ahora viene la tarea de investigar cuáles fueron las causas del inicio del fuego. Obviamente, se descarta que esto se ha hecho prácticamente de manera intencional, alguien evidentemente se metió al predio e inició el fuego. Un episodio similar, menos grave, con menos autos involucrados, tuvo lugar en el día de ayer. Por eso se trata de una práctica, como decían ustedes al principio, habitual y más de una vez ha ocurrido. Información importante para los que tienen turno de ITV aquí en la planta del Chateau. Mañana va a operar con normalidad, la planta no se ha visto afectada por el fuego. Hay un alambrado que divide ambos predios. Por un lado, la planta de ITV, por otro lado, este depósito municipal. Algunos vecinos dicen que se ve gente merodeando permanentemente, que buscan chatarra, que buscan alguna autoparte de valor que conserven algunos de los vehículos aquí. Y también informan que buscan aluminio y que a veces estos incendios tienen que ver con la búsqueda de aluminio. Bueno, esto desde aquí, ahora ya la situación está bajo control y como les informaba, se acaba de habilitar ya el tránsito aquí en la avenida Cárcano.